hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de ariana jessica palacios es un caso muy reciente acaba de pasar este año acaba de pasar en septiembre de este año entonces no se tiene todo completo pero afortunadamente sabemos lo que pasó a lo que voy con que no se tiene todo completo es directamente que no se tiene el juicio todavía porque como dije pasó hace dos tres meses entonces realmente no tenemos toda esa información y lo que va a pasar a continuación pero sabemos toda la historia todo lo que pasó en este caso así que bueno les voy a contar la historia de ariana jessica palacios como saben esta es la semana de casos latinoamericanos así que si me quieren recomendar algún otro pueden hacerlo abajo en los comentarios así que les repito lo que dije en el último vídeo si tiene algún caso de navidad que quieran decirme que sepan por favor déjenlo en los comentarios voy a estar viendo cuáles hay acá arriba tienen una lista de reproducción con el resto de mis casos por si quieren seguir viendo y abajo están mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas sin nada más que decir comencemos con este vídeo la mujer que están viendo en este momento es ariana jessica palacios quien en el momento de los hechos vivía con sus padres en buenos aires argentina en ese momento tenía 30 años y la principal razón para vivir en la casa de sus padres era por su hija luli una niña de tan solo 5 años de edad sus padres eran inmigrantes de nacionalidad boliviana su padre había trabajado durante toda su vida en una funeraria y ya estaba retirado mientras que su madre todavía trabajaba en un taller de lencería la casa se encontraba en villate 6 urlingam un barrio en su mayoría de casas y calles tranquilas ariana tenía un novio en ese momento que no era el padre de su hija su novio en ese momento era el hombre que ven en pantalla llamado adrián el día de los hechos estaban un tanto peleados pero se seguían enviando mensajes para este momento ya trabajaba todo el día y volvía a la casa por la noche dejando a su hija todo el día con los abuelos vendía ropa por la mañana y por la tarde se dedicaba a trabajar en un call center en capital federal realmente no hay mucho más que contar acerca de esta historia ya que como dije es reciente y no se tienen tantos datos acerca de la víctima y de su entorno familiar solamente sabemos que se llevaba muy bien con su padre y mal con su madre tenía muchos amigos tenía un novio y una hija así que lo único que podemos hacer es directamente pasar a los hechos y explicar todo lo que sucedió en este mes de septiembre todo esto comienza el día 28 de agosto de este mismo año es acá cuando comienzan las cosas inusuales ariana se dirige ese día por la noche a comer a la casa de una amiga a eso de la una y media de la mañana ella decide volver a la casa de sus padres y se toma un uber un rato después unos 10 minutos más tarde llega a la casa y le envía un mensaje a su amiga diciendo que ya estaba ahí que ya estaba bien le manda cariño un mensaje normal de ella esto es importante al día siguiente el 29 de agosto el novio de ariana agarra su celular mientras se prepara para ir a correr en su celular había un mensaje de parte de su novia diciendo perdón me quedé dormida este mensaje era en respuesta a la noche anterior que se estaban mandando al parecer algunos cuantos mensajes y ella se quedó dormida sin embargo era inusual ya que solamente decía perdón me quedé dormida ninguna clase de cariño ni buenos días ni nada que tuviese que ver con lo que normalmente mandaba según adrián esto resultaba cortante pero no le dio demasiada importancia ya que quería salir a correr así que le dijo que al terminar le mandaría otro mensaje y hablarían un rato este último mensaje enviado adriana jamás lo leyó el tilde azul de whatsapp no volvió a aparecer y eran recién las 10 y media de la mañana así que pensó que tal vez en algún momento lo leería en algún momento respondería pero no sucedió adriana tenía muchos amigos un novio y dos hermanos uno diría que sería imposible que se fuese que desapareciera sin que nadie lo notara o sin que nadie actuara rápido y la buscase pero lo que van a escuchar ahora es un caso de manipulación continua mentiras muy básicas y mal hechas una de sus amigas llamada nadie a quien pueden ver en este momento cuenta que el primero de septiembre se acercaron los padres de ariana palacios a pedirle que cuidara a su hija a luli que la sacara del jardín y que se la quedara un día ella les preguntó en ese momento porque ariana no podía simplemente ir a buscar a su hija y ellos le dijeron en principio que estaba trabajando en otro lado que se había ido de viaje nadie no lo cuestionó demasiado en ese momento y lo único que dijo fue que iría a buscar a la hija y que se la quedaría el tema es que durante ese día luego de ir a buscarla al jardín ella le mandaba fotos al celular de ariana de la niña para mostrarle que estaba bien para contarle que habían hecho que estaban haciendo que iban a hacer pero ariana jamás contestó lo cual la dejó un tanto preocupada ella no era de no contestar y aparte de todas las fotos no les llegaban no contestaba los mensajes no contestaba llamadas empezaba a ser un poco preocupante de modo que lo siguiente que hizo cuando volvió a ver al padre de ariana fue preguntarle qué le pasaba porque no contestaba los mensajes él como dije antes supuestamente tenía una buena relación con su hija muy cercana así que cualquier cosa que le pasara ella suponía que él debía saber al momento de dar explicaciones el padre volvió a decir que ya se había ido de viaje que estaba trabajando en otro lugar que se había ido a entre ríos a trabajar a vender repuestos lo cual en sí era rarísimo porque ella ya tenía dos trabajos no necesitaba reemplazarlos por un trabajo en entre ríos y que aparte se le había caído el celular al inodoro y que se había roto así que no podía contestar mensajes ya que no tenía celular el tema es que para ese punto ya habían pasado algunos días desde que no contestaba los mensajes y le resultaba un tanto extraño que ariana no fuese y se comprase un celular nuevo siendo que a ella le gustaba mucho estar con el celular contestar los mensajes tenía redes sociales que atendía diariamente le parecía un tanto extraño que se fuese a entre ríos sin celular que aparte no estuviese buscando forma de responderle ni de saber cómo estaba su hija obviamente le expresa su preocupación al padre de ariana y éste le dice que estaba todo bien que no se debía preocupar ya que ella le estaba mandando mensajes a él nunca le contestó exactamente cómo ni por qué si tenía celular no le mandaba mensajes a los amigos simplemente le dijo que cualquier mensaje que mandara a ella le llegaba al padre y que todo estaba bien que no debía preocuparse por absolutamente nada nadie lo interroga un poco más para saber qué le pasaba a su amiga y él le responde que estaba medio peleada con su madre que no se llevaban bien y se habían peleado últimamente muy fuerte cosa que de hecho los amigos igual lo sabían digamos que el relato tenía un poco de realismo en el medio ya que se habían peleado los amigos lo sabían y esto es algo que había pasado en julio de ese año se habían peleado muy fuerte en el cumpleaños de la hija de ariana y no se habían vuelto a hablar el tema es que de todos modos no justificaba que no le hablase a ningún amigo aunque el padre decía que esto era simplemente porque se sentía mal no quería hablar con nadie y se había ido de viaje para despejarse sin embargo durante esta conversación nadie se dio cuenta de que el padre estaba diciendo algunas cosas fuera de lugar primero que nada durante esta charla willie el padre de ariana le contó que se llevaba mal con su novio y que se había ido para olvidarse de él que era mucho mejor que se despejara que se olvidara de este hombre y ella sabía que que él hablase mal de adrián era inusual muy inusual en el sentido de que se llevan muy bien ellos dos se habían llevado bien igual que se lleva bien con ariana y no entendía porque de repente le contaba estas cosas aparte ella cuenta que él se refería de manera un poco despectiva acerca de adrián y por eso le resultaba tan extraño termina diciendo que como se habían peleado ella estaba buscando cambiar de aire que como no estaba del todo bien anímicamente decidió simplemente irse y le preguntó si podía seguir cuidando a la niña hasta que la madre volviera evidentemente en ese momento ella no se quedó contenta con las respuestas algo le sonaba mal tenía sospechas acerca de que no le estaban contando todo lo que había pasado la persona que ven en este momento es vanina es otra de las amigas que denunció que ariana había desaparecido ellas juntas de hecho fueron hasta la comisaría a denunciar este hecho porque les parecía extraño que de repente se fuese que no tuviese celular que no estuviese mandando mensajes sin embargo en ese momento no les dieron importancia la policía no les hizo caso ella tuvo una historia muy similar con la familia de la joven ellos le decían todavía que se había ido que no le hablaba a nadie porque estaba mal y que dejara de preocuparse es entonces que entre ellas se dan cuenta de que algo está pasando de que evidentemente no puede ser normal que se haya ido sin decir nada que no tuviese celular y todo lo demás entonces ella junta se dan cuenta de que el celular de ariana se había prendido dos veces y que había revisado whatsapp una de esas veces fue el 11 de septiembre y la otra el 18 cuando ya estaba desaparecida desde hacía casi 20 días cómo había logrado prenderse el celular si estaba roto y si se prendió porque no les contestó ningún mensaje nadie se dio cuenta de que el celular se había encendido cuando los mensajes que le había mandado a ariana estas fotos de su hija llegaron es decir ella solamente tenía un tic en whatsapp lo que quiere decir que se enviaron pero no que habían llegado el 11 de septiembre se da cuenta de que le habían llegado los mensajes pero ella no le respondía después el 18 de septiembre la otra amiga se da cuenta de que la última vez que ariana se había conectado había sido ese día pero de vuelta no le contestaba los mensajes así que evidentemente les parecía que no era ella como dije antes ariana tenía muchos amigos y ninguno de ellos se quedó contento con todo esto todos estos amigos en realidad no se conocían entre sí por lo tanto una de las amigas que estaba buscando a ariana se contacta con vanina vanina había sido la última persona en ver con vida a ariana era la chica con la cual había cenado por lo tanto se comunicaron las dos para ver si le había pasado algo en el viaje querían sacar las cámaras de seguridad para ver si tal vez le había pasado algo en el uber si había pasado algo en la calle pero evidentemente no le había pasado nada y aparte la policía no cooperaba para darles toda la información no les daban atención al respecto ninguna de las dos sabía nada así que decidieron contactarse con el resto de amigos de la joven y es así como forman un grupo de whatsapp en el cual comparten todo lo que sabían comparten lo que le decía la familia comparten la última vez que la vieron comparten el último mensaje que recibieron y se van dando cuenta de que evidentemente algo definitivamente le pasó a ariana se vuelve oficial entonces que ella había desaparecido sin importar lo que dijese su padre aparte de todo esto también tenemos al novio de ariana adrián él fue el primero en ir a la casa y comunicarse con el padre con respecto a lo que estaba pasando fue el primero en sospechar que algo de hecho le había pasado a su novia como dije antes ellos se llevaban bien según lo que él pensaba así que creyó que le podría dar buena información acerca de ariana y lo que le estaba pasando antes de ir a consultar con la familia de ariana decidió preguntarle a sus amigos más cercanos a los que conocía por lo menos le preguntó a una pareja que era amiga de ariana y ellos no sabían absolutamente nada lo que le había pasado no sabían dónde estaba ni siquiera si estaba roto el celular o no así que termina llamando a la hermana la hermana en ese momento muy temprano en el caso no sabía absolutamente nada así que le dijo eso que no sabía nada acerca de ariana y que le preguntase a su padre adrián le fue a preguntar a william si sabía algo william entonces le comenzó a contar un montón de cosas acerca de la familia y del comportamiento que tenía ariana secretamente él le cuenta que se habían peleado que ariana había empujado a su madre y que por lo tanto estaba yendo al psicólogo adrián no sabía nada de esto nunca se enteró que ya estuviese yendo al psicólogo nunca le contó tal cosa aunque todos sabían que ella y su madre se habían peleado que estaban en malos términos y por lo tanto esta parte no parecía tan difícil de creer william le dice de todos modos que el tratamiento ya estaba funcionando que ellos habían vuelto a estar bien que la familia estábamos los términos por fin y que se había arreglado absolutamente todo que por lo tanto no se preocupara pero que ariana había decidido separarse que ella ya no quería estar con él y que estaba en otro lugar que lo mejor sería que él siguiera con su vida así nomás se lo dijo y lo estaba separando de ariana sin que él pudiese realmente decir algo con el tiempo entonces nos podemos dar cuenta que la historia iba cambiando primero que nada se había peleado con la familia no quería hablar con nadie después se fue de viaje en el trabajo la familia había llamado para decir que se había ido de viaje con su novio es decir no había una historia completa todos tenían historias diferentes con algunos cuantos cambios un tiempo después vanina la amiga de ariana se comunica con la hermana de vuelta y ésta le dice que su hermana había dejado una nota en la cual decía que cuidaran a su hija y que se iba ahora tenemos tres historias diferentes que no tienen nada que ver una con la otra y que encima la nota no decía nada es decir estaba bien con su familia o no a dónde se había ido realmente se había ido a entre ríos digamos que si había dejado realmente una nota en la cual decía que cuidaran de su hija y que se iba no se iba para trabajar porque si no simplemente lo conversaba con la familia y se iba aparte tenía dos trabajos para qué se va a ir dejando a su hija atrás que encima los amigos y el novio sabían perfectamente que ella amaba a su hija no se iba a ir porque sí entonces qué era lo que realmente estaba pasando dónde estaba ariana en este punto ya habían pasado 20 días de la desaparición nadie sabía nada y las amigas estaban todavía buscándola intentando entender qué había pasado varina se acerca por última vez a la familia para ver si podía rescatar algún detalle diferente y el padre le dice de nuevo que no se preocupe que no la busque que está bien que están entre ríos con amigos amigos que nadie conocía es decir se inventó otra historia más le habló encima mal del novio como había hecho con nadie le decía que no se llevaban bien que él se estaba peleando con su hija que no la trataba bien y todo le pareció tan extraño tan inusual que el padre hablase del novio de ariana tan mal que no supiera nada que no se pudiera contactar que ya no sabía qué hacer pero lo que le pareció más inusual de todo esto es que se fuese sin su hija y esto se lo preguntó a william pidiéndole explicaciones de por qué de repente había decidido irse con amigos entre ríos a trabajar sin su hija a lo cual él le dijo que la había dejado porque sabía que sólo él la podría cuidar que no se le había llevado porque ella sabía que luli iba a estar mejor con él que con cualquier otra persona que no se la podía llevar y que no iba a dejar que se llevasen a su princesa entonces él supuestamente es quien no le permitió llevarse a su hija tengan eso en cuenta porque va a ser motivo de discusión más tarde cuando hablemos de lo que realmente pasó es recién entonces el 19 de septiembre cuando una amiga de ariana recibe un mensaje que voy a dejar en pantalla que estarán viendo ahora mismo el mensaje decía qué tal querida yo viajando entregando cosas no vio conociéndonos mi teléfono se cayó al agua saludos a todos este mensaje de hecho lo recibió primero esta amiga y después fue enviado a algunos otros amigos con alguna que otra diferencia algunos lo recibieron con una firma que decía ariana y otros simplemente con el saludo a todos muy incoherente el mensaje como se darán cuenta de pocas palabras primero que nada es el año 2019 eso de los mensajes de texto con caracteres limitados ya no existe olvídense todo el mundo tiene whatsapp puedes enviar mensajes largos por esa aplicación puedes enviar de hecho audios para explicar lo que está pasando nadie creyó que este mensaje fuese de ariana una persona al principio le contesta diciendo que sí que qué bien que apareciste pero cuando se juntan en el grupo de whatsapp que tenían los amigos de ariana a ver este mensaje que les había enviado se dan cuenta de que definitivamente no era de ella que no podía ser y que aparte ella no escribía así que primero que nada jamás escribía de manera tan cortante sin detalles y que aparte jamás usaba la palabra querida encima de todo hay una inconsistencia completa en el mensaje que es que primero empieza diciendo qué tal querida y después dice saludos a todos es como si la persona enviando el mensaje no supiera realmente a quién va dirigido un desastre que evidentemente no era de esta joven esto se sumó más tarde con otro mensaje que era uno de los últimos que harían había enviado a sus amigas el cual decía en una parte mi mamá no es lo que parece esto recuérdenlo porque también tendrá importancia a la hora de discutir lo que pasó y es así con todo esto y el último mensaje que reciben los amigos que pasamos a la resolución para quedar en claro el hermano de ariana denuncia a su padre con la policía ya que él al parecer le contó que el día 28 de agosto discutió con ariana cuando estaban solos en la casa forcejearon y la asesinó provocándole un corte en el cuello para luego enterrarla en el patio de su casa esto en conjunto con la denuncia que habían hecho las amigas en la comisaría de villa de 6 y las declaraciones totalmente contradictorias del padre de ariana hicieron que la policía y los forenses por fin revisarán el patio acá en este momento tenemos las imágenes de un dron que pasa por arriba de la casa de ariana mientras están revisando el terreno junto con perros especializados incluso si miran bien pueden ver a uno de los perros dar vueltas en círculos sobre una parte del terreno y es ahí que marca dónde está el lugar en el cual se enterró el cuerpo él está dando vueltas por ahí sabe perfectamente que hay un cuerpo enterrado y un tiempo después comienzan a excavar es entonces que el 30 de septiembre un mes después de la desaparición encuentran el cuerpo de ariana enterrado en su patio con un cuchillo de unos 30 centímetros clavado en el cuello ella estando en posición cubito ventral el cuerpo tenía cal encima y estaba cubierto por una bolsa de plástico y el cuchillo todavía tenía huellas el culpable no lo había limpiado así que fue una prueba definitiva de lo que había pasado william palacios relató con detalle lo que hizo con su hija y dijo que la pelea había sido por la pareja con la cual estaba con adrián que quería que se separara que lo dejara que había visto cómo se había peleado con él que empezaron a discutir y que por eso en el medio de la discusión la mató aunque muchos especulan que realmente esa no fue la razón por la cual en definitiva la mata estamos suponiendo que ariana habrá dicho que se iba de la casa junto con su hija y que recordemos lo que dijo william respecto a esto que ella no se la podía llevar porque estaba mejor con él y que nadie se podría llevar a su princesa supongo como muchos otros que lo que pasó de verdad es que él no quería que se llevaran a su nieta y que fue el disparador de todo el ataque aunque también resulta extraño ya que supuestamente él de los dos padres era el que mejor se llevaba con ella así que también se supuso que la madre había tenido que ver en todo esto que si bien no la atacó físicamente ayudó a que el padre llegara a esta conclusión aunque en definitiva no mató a su hija si ayudó a ocultar lo que había pasado y también mintió respecto no sólo al trabajo sino también a los amigos nunca denunció lo que había pasado y se quedó en silencio por lo cual es cómplice en definitiva a william se le imputó el delito de homicidio grabado por el vínculo y por femicidio esto es muy reciente así que no tengo noticias de ningún juicio no sé cuánto le darán de pena o en qué quedará la participación de la madre pero probablemente queden ambos condenados de alguna u otra forma así que bueno hasta acá llega el vídeo me lo pidieron por mail así que acá lo tienen es un caso latinoamericano seguimos con la semana de casos latinoamericanos el próximo es un caso de panamá muy conocido por ustedes al parecer así que espérenlo pero bueno acá se termina el vídeo ya saben que pueden comentar abajo con lo que creen que realmente pasó cuál fue el razonamiento detrás de todo esto si fue por la nieta si no fue por la nieta si fue simplemente un impulso que tuvieron un poco extraño pero bueno y nada más que decir acá al costado está mis patreons si quieren saber más al respecto abajo en el link que está en la descripción pueden ver de qué se trata la página y si quieren apoyarme por ahí pueden hacerlo gracias a todos mis patreons que me apoyan desde esa plataforma realmente lo aprecio muchísimo y realmente aprecio que me vean por youtube gracias por apoyar el canal y gracias por recomendarme casos que me llegan mails todos los días con más casos para hacer así que ya saben los estoy viendo los estoy leyendo estoy viendo cuáles me atraen más acá tiene un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós